Hola, esta semana mi misión es aprender a hacer patacón. Mark Roush, que es uno de los hermanos Roush, que son los dueños del local, está haciendo una transmisión en vivo y tuvo un digamos que se embolato haciendo un patacón. El patacón tiene su ciencia, no crean, pero el hombre se ha ido a Cartagena, se ha traído a la dura del frito. Entonces acompáñenme, están acá celebrando el festival del patacón, vamos a ver qué aprendí hoy, pues a comer rico. Vieron que acá están haciendo una cosa con patacones interesantes, ¿qué me recomienda para tomarse algo rico que acompañe bien un patacón? Un hotel hecho a base de All Park, Corozo. All Park, Corozo y Patacón, es mi idea de hoy. Algo muy local. Pinta muy bien, me voy a ir por mis patacones, ya nos vemos seguramente por otro. Para que vives, vives. Patacón de Azorca es Granada, si es un invento que nunca en la vida había ni siquiera pensado y patacón de cazuela de mariscos ni hablaba. Primero patacón de camarón, muy bueno. Yo no cocino, pero me dijeron que usted había tenido una situación y se había vuelto un berraco para ser patacón. Yo creo que para uno ser bueno, de verdad, algo toma bastante práctica. Igual, mire, las uñas ya están negras de tanto pelar plaza. No, eso realmente es de que lo hice totalmente mal. No lo precocié antes de escucharlo, entonces se me está desbaratando. Y me mataron en las redes y decidí ponerle la cara a la gente. Me fui a Cartagena con la mejor de fritos en Cartagena, que es la reina de los fritos, se llama Marina. Lo que nosotros queremos es que el patacón coja más protagonismo a nivel Colombia. Queremos acá en locales ser creativos, utilizando las técnicas como deben ser y respetar el ingrediente para poder tener un producto de alta calidad. Sí, creo que es un producto, es un gran producto, pero es subvalorado. Creo que se podría utilizar mucho más y de diferentes maneras. Sí. ¿Y acá está Marina? Sí, acá está Marina. ¿La trajeron desde Cartagena? La trajeron desde Cartagena. Confieso que yo sí nunca he hecho patacón, si es un desastre, estoy advirtiendo. Yo sí de comer, no de cocinar. Eso sí es clarísimo, pero pues hagamos un patacón a ver si aprendo. Bueno, yo busco Marina Torres. Marina, qué gusto conocerla. Pues venga, la idea es que me enseñan a mí también a hacer patacón, porque no tengo ni idea. Y estoy invitando a todas las ciudadanías que se acerquen aquí al restaurante local para que disfruten de los mejores patacones, hechos por Max Raúl y Manmarina Torres. Los esperamos acá porque realmente está increíble. Y pues como les digo, las manos negras de pelar plátano. Y la idea es realmente ponerle el tiro. Yo les dije, yo estoy de acá jugando un cóctel, es old party corozo. Puedo pelarlo con una mano, pero yo no voy a soltar ni... Real es tenerlos a temperatura ambiente, para que la cáscara no se apriete y sea tan difícil de pelar. Uno lo que hace es venir con el cuchillo y con esta parte, pegarle unos golpes por todo lado. Esto ayuda a aflojar un poquito la cáscara. Y por la jiba, por esta parte de acá, vamos a coger y vamos a lazar el cuchillo. Hay gente que pela esto por segundo. La verdad en la vida le había hecho un patacón. Les comienzo. Pues Marina, muchas gracias por la clase de patacón y Mark. Aprendemos algo nuevo. Yo no sabía hacer patacón. Aprender de los errores y ponerle la cara a los problemas. Una foto ahí, Marina, con los alumnos. Un brindis. Si uno se va para el baño y ve que alguien le está echando algo de este tarrito, uno se asusta. Ve al médico. Sé que está echado esa granada y no sé absolutamente nada más. Van al mercado, preguntan por esto y se les entregan, pero... ¿En Turquía? En Turquía. Pero te dice que si estás seguro. Si estás seguro de llevártelo. ¿Listos? ¿Listos? No, 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 no. O sea, yo no sé, ella como hace para comer todo con eso. Yo digo que ya está como rota por dentro. ¿Va? ¿Va esto? Me muero. Me puse aquí. Si bien me cerraba esto. Es la de la más picante que probé en mi vida.